que hubo previamente, sale jugando Granja, tiene que sacar a largo la pelota y que bien que la bajó el mago, que bueno el cambio para Matías González, la pide Sánchez, para él va la pelota, le va a pegar, no, abre por el otro costado, Merlo ahora, con el carnicero la tiene, ahí está, tiene que aparecer Junior, no pueden sacarla Moncayo, finalmente Yunda la va a reventar, no, nadie la quiere reventar, quieren salir tocando y la pierden está el buitre, está el buitre gol, gol de reencuentro lo hizo el buitre Avilés, que error en la salida, le decía, se complicaron, quisieron salir tocando, la recuperó muy bien el equipo de reencuentro y para cerrar la pinza apareció como siempre el buitre Avilés